Estamos de vuelta con Estrella del Amanecer en la sección que tanto nos gusta que es Hablando con Arte y nuevamente lo hemos vuelto a hacer. ¿Qué hemos vuelto a hacer? Pues digamos que nos gusta mucho buscar, buscar talentos, buscar personas que transmitan algo mediante un arte. Y en este caso hoy tengo sentada a mi izquierda una mujer de ojos como grisáceos, azules. Depende del día. Depende del día, que hace juego con su pelo, por cierto, ahora que me entiendo en cuenta. Tenemos con nosotros a Bianca Milechich. Perfecto. ¿Cómo es tu apellido, por favor? Milechich, incluso yo lo digo mal porque es un nombre de Montenegro y yo no hablo ese idioma, por desgracia. Así que seguramente lo estoy diciendo mal yo también. Bueno, estás aquí con nosotros porque nos conocimos recientemente en la calle de Triana. Hace como dos semanitas más o menos. Creo que sí, sí. Estabas pintando. Con la cara sucia, las manos sucias, la ropa sucia, sí, todo negro. Me hiciste recordar a la película de la princesita cuando la niña es abandonada. ¡Oh, qué triste! No, pero era una princesita. Sí, fantástico. Yo no lo soy, pero se agradece. ¿Estabas ahí en Triana? ¿Sigues estando en Triana de vez en cuando con tizas? Con tiza y carbontillo. El año pasado estaba ahí pintando con carbón, ya el saco de carbón directamente. Pero es un poco más suelto, por lo tanto me he ido más por el carbontillo. Bianca, ¿qué es lo que haces en Triana? ¿De dónde eres en primer lugar? Porque tú, Canaria, no. No, obviamente no. Medio montenegrina, medio británica. Bueno, nací en Gran Bretaña y cuando tenía 10 años me mudé a España por la zona de la comunidad valenciana. Y después de ahí recorrí bastante la península. Lo convertí en mi casa, aunque todavía se me notaba que soy de fuera. Yo lo convertí en mi casa y les dije a los españoles que no me iba. Y nada, estoy aquí en España ahora creo que casi 20 años. He ido y he vuelto y he estado en otros países, pero sí, en total 20 años. ¿Y cómo te dio a ti, Bianca, por expresar tu arte a través de... en la calle, en un piso? Pues, ¿te acuerdas de la película de Mary Poppins? ¿Sí? Sí, un poco eso, la verdad. Y cuando escucho niños pasar y dicen, Mary Poppins, ¿cómo Mary Poppins? Ya digo, ya está, malentendido perfectamente. Eres la Mary Poppins del siglo XXI. Bueno, era el amigo de Mary Poppins que pintaba, pero sí, sí. Sí, porque tenían ellos un poco una relación ahí. Sí, sí. No me acuerdo de su nombre ahora. No me acuerdo. ¿Tú acuerdas Lucho Looney? No se acuerda, qué pena. Pero cuéntame, ¿te inspira la infancia? ¿Te inspira...? Especialmente el hecho de poder hablar con niños todos los días. Y cuando los escucho pasar y dicen cosas como, me gustaría pintar como eso. Y yo no puedo pintar como eso. Siempre me giro, da igual si están a 5, 10 metros, 20 metros. Y les digo, ¡eh! Y me encanta poder decirles, tú también puedes. Si tú practicas, si tú pones un esfuerzo, da igual lo que te has propuesto. Da igual si es cantar, bailar, matemáticas, el dibujo. Si tú pones tu esfuerzo y el tiempo, lo puedes hacer tú también. Mira, me está chivando Lucho Looney que se llamaba Bert. Bert. Vale, me llamo Bert. Están tontas. ¿Tú empezaste a pintar así a carboncillo a tiza? ¿O previamente, evidentemente, habías empezado por otro tipo de pintura? Sí, estuve, bueno, desde pequeña he pintado. Y muchas veces cuando escucho a los niños pasar, hay algunos, muy pocos la verdad, pero hay algunos que dicen, ¡eso no se puede hacer! Y me giro. ¡Claro! Me giro y les digo, a ti te han pillado pintando en las paredes de tu casa. Y nunca falla, los han pillado. Y es lo que me pasó a mí también. Mi padre volvió un día y yo tenía un permanente y me había puesto a marcar todas las paredes. Y creo que tenía 3 o 4 años y él me dio una esponja y me dijo que lo limpiara. Pero desde ahí, básicamente, me he puesto a pintar constantemente. Y pese a esas reprimendas, siempre has seguido continuando. Sí. Siempre. ¿Y qué tipo de pinturas, en Triana, bueno, los estarán viendo la gente de sus casas, ¿qué tipo de pinturas retratas? Me gusta mucho hacer el retrato. Últimamente estoy haciendo muchas estatuas, pero porque con el blanco y negro y los puntos de luz que crea el mármol, a mí me parece muy interesante. Y los reflejos y todo eso me divierte mucho. Entonces, últimamente estoy haciendo bastantes estatuas, he hecho bastantes de Bernini. Estoy ahora empezando uno de Lombardo, que son estatuas del siglo XVI, XVII, y suelen ser bastante religiosas ahora mismo en su temática. Yo no soy demasiado religiosa, pero me encanta ese tipo de arte. Por lo tanto, me gusta. ¿Pintas en función de la ciudad en la que te encuentras? Es decir, estás en la calle Triana, recibes algún tipo de inspiración, estás en una calle Triana, en una calle comercial, también es antigua, muy antigua. ¿También te amoldas al lugar donde estás? Aquí he pintado a mucha gente de aquí. ¿Has pintado a gente de aquí? Sí. ¿Cómo es eso? Especialmente a los niños. ¿Lo niño es lo tuyo? Sí, sí. Son los que al final me dan una sonrisa. Bueno, de todas las edades, pero especialmente los niños vienen a pintar conmigo. ¿Vienen a pintar contigo? Entonces, el año pasado empecé, había un niño que venía casi todos los días a verme y le dije a la madre un día, si quieres, a escondidas del niño le dije, si quieres, me mandas una foto suya. Yo lo pinto y como sorpresa, él vendrá más tarde y él lo termina conmigo. Entonces, vi la reacción de este niño, que cuando llegó se quedó con la boca abierta. Al principio con la boca abierta, como asustado, porque también había como quinta personas esperando a ver su reacción también. Y al principio un poco asustado, se escondió detrás de la madre y después de como un minuto, dos minutos de shock, empezó a preguntar a la gente, ¿y quién es? Y él, soy yo, soy yo. Y todo orgulloso a ella ayudándome a pintar. Tendría él... ¿Qué edad tenía? Cinco años, creo. Cinco añitos. Entonces, ya empecé a hacer eso con... Especialmente con los niños que venían muy a menudo. Y con los niños que venían a menudo y tenían ganas de aprender. Hay niños y niños, obviamente. No puedo pintar a todo el mundo y no puedo dejar a todos los niños pintar porque hay padres que no quieren, hay días que van impecables y yo mismo les digo, tu madre me va a matar si te pones a pintar ahí conmigo. Pero cuando quedaba con algún padre o madre en particular de hacerle la sorpresa, pues en ese sentido sí que me he moldeado a pintar algo en especial en algún sitio. ¿Te has encontrado alguna vez, Bianca, que se te venga un adulto? Y que es un adulto que nunca a lo mejor ha pintado, pero a través de tu pintura ha vuelto a esa infancia y ha tenido ganas de coger, de volver a coger ese... Se atiza en este caso, el mancharse. Se nos olvida que mancharse no es nada malo. No, y es divertidísimo también. Muchísimas veces hay gente que me viene y me dicen que ellos también pintaban y siempre pregunto ¿por qué pintabas? ¿Por qué es en pasado? ¿Por qué no lo sigues haciendo? Y siempre me dicen es que no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo... Mil excusas. Tiempo y espacio, esto es como si fuera una relación. Sí, sí, el tiempo y espacio, sí. ¡Madre mía! Pero al final, les digo, con una libretita, un poco de acuarela, te puedes sentar en un banco y puedes pintar la calle de Triana, por ejemplo. Puedes pintar lo que quieras. ¿Aquí en Gran Canaria? Aparte de Triana, ¿en qué más sitios has estado? Aquí, la verdad que yo cogí el permiso porque pasé por todos los áreas del ayuntamiento. Hay que decir que hay que coger un permiso. Exacto. ¿Qué le ha dicho? Sí. Siempre les digo a los niños también pedir permiso y primero, sobre todo, y si se puede limpiar después, limpiar. Yo pasé por el ayuntamiento, les expliqué lo que hacía, les enseñé mi Instagram que pueden ver que he estado en bastantes sitios ya y que el recibimiento suele ser bastante bueno. Y les expliqué también que hablo con los niños, hablo con los mayores, hablo con todo el mundo. Y hablas en la radio. Sí. Con la cámara también. Y nada, pasé. Y accedieron. Exacto. Tuve mucha suerte, me ayudaron muchísimo, muy agradables ahí. Cada vez que voy me tratan, no sé, como si me conocieran y siempre es agradable. Y nada, pedí el permiso para esa calle y para ese edificio. ¿Pero por qué Triana? Porque pasa mucha gente por ahí, veía a muchos niños, el suelo, sobre todo. El suelo. A mí me viene bien. Sí, porque en las canteras no creo que puedas hacerlo. Es naranja, el suelo ahí es naranja. Por lo tanto, a mí, obviamente, el negro y el blanco, el tono medio es el gris y el suelo de Triana es gris. Con un suelo naranja se ve bastante diferente, que no quiere decir que no lo pueda hacer, pero he pintado en algunos sitios donde había un tono diferente del suelo y no me terminaba de gustar. Siempre intentaba buscar un suelo gris. Y incluso tengo amigos que llegan a una ciudad a la que no he ido y no me mandan la típica foto de la torre Eiffel o algo así. Me mandan el suelo, una foto del suelo y me dicen, ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Entonces... Es curioso cómo tienes esa conexión con el suelo. Sí, sí. Sí, también me lo pregunto más veces también, pero sí. ¿Y alguna vez te has imaginado en un teatro, en el suelo de un teatro? Puedo pintar en cualquier sitio. Lo que me gusta de la calle es ese acercamiento a los niños que piensan que no pueden o a las personas mayores que lo han dejado. Incluso el año pasado fui a un supermercado y cuando había terminado de pintar y iba con la mochila que está llena de tiza y carbontillo. ¿Y fuiste también manchadita? Manchadita. Manchadita, manchadita. Siempre. Hoy no me vino manchada. No, por variar. Y nada, siempre tengo toallitas para limpiarme las manos y la cara cuando termine porque siempre acabo haciendo así y acabo con toda la cabeza manchada, la cara también. Y nada, me fui al supermercado. ¿Has hecho cuando acabo? Y el de seguridad se acercó a mí y yo pensé, bueno, obviamente por la vestimenta y estar manchada piensa que tengo algo en la mochila o algo así. Y ya empecé a quitar la mochila para abrir, para enseñarle y me dice, no, 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 ven que alguien quiere hablar contigo. Y le seguí y me llevó a una señora que estaba en silla de ruedas esperando a alguien en la salida del supermercado. Y ella me dijo, quería hablar contigo. Y yo, dime, ¿por qué pintas en la calle? Y yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un museo, a una galería? Y yo le dije, buh, hace años que no voy. Dije, pues, eso es una de las razones por qué me gusta pintar en la calle. Porque tú has visto algo que hacía tiempo que no veías. Yo te he regalado un poquito de eso y he podido tener esta conversación contigo. Por eso es una, por eso. Es una de las mil razones que me gusta hacer. Tenemos una Robin Hood también aquí, acercando el arte, porque hay muchas personas que evidentemente piensan que el arte solamente es algo para ricos y que no se puede aprovechar ni disfrutar ni nada, pero ¿tú rompes las reglas? Quiero pensar que un poquito, sí. Muchas veces cuando pasa la gente por mi lado me dan las gracias a mí. Y me crea un poco de confusión porque les estoy diciendo, no, gracias a ti por mirarlo. Y me dicen, no, no, a ti. Y así como una batalla eterna, a ti, a ti. Así que sí, por razones así. Por eso me puedo ver pintando en cualquier sitio. Lo hago en la calle porque me encanta ese tipo de recibiento y todo. Bueno, pero aparte de eso, aparte de eso también pintas en fiestas. Sí. Porque me han dicho, me lo has dicho tú fuera de cámara, que estás en la fiesta del Carmen. Sí, voy a ir a hacer un par de cositas para decorar una de las calles. Suelo hacer bastantes eventos también. Hace años estuve trabajando con Monster y ellos me llevaban de un sitio a otro a hacer murales en directo. Entonces, pues es otra de las razones por las que estoy bastante acostumbrada a trabajar con el público y que se me acerque gente a hablar. Pero sí, estaré en una isleta pintando un par de cositas por ahí. Dos cositas, pero creo que un poco... Dos cositas, así que ya saben, hay que descubrirlo en la fiesta del Carmen. Sí, a ver si me pueden encontrar. Es como buscando a Wally. Oye, pero por cierto, Bianca, tienes página de Instagram, porque lo has mencionado, pero vamos a que nuestros oyentes y las personas que nos estén viendo a través de las redes sociales sepan dónde poder encontrar y lookear lo que haces. Tengo el nombre de Instagram más complicado del mundo, yo creo, pero es Miss Barra Baja, Mi Barra Baja Bianca. No te preocupes porque ahora, si lo están viendo por aquí, ahí sale. Bianca, artista Mary Poppins, Robin Hood. Y el nombre que se nos da, Bert. Bert, eres una niña grande. Eres una niña muy grande. Sí, sí, me lo han dicho un par de veces. Eres muy grande. ¿Cuándo madurarás? ¿Cuándo madurarás? Oye, Bianca, haces diferentes dibujos, formas, esculturas. ¿Alguna propia tuya, aparte de dibujar personas, algo tuyo? Sí, ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en un libro para niños, para una mujer psicóloga. ¿Un libro? Sí, en Australia, y trabajo con niños autistas. Entonces, lo quiere implantar en los colegios para intentar ayudar a incluir niños con ciertos tipos de problemas. Entonces, tengo muchos proyectitos así, suelen ser ilustraciones para libros de niños, mayormente. Siempre enfocados a los niños. Sí, me encanta hacer retratos de todas formas, y tengo un par de personas que quiero hacer retratos de ellos aquí, por las historias que, como hablo con ellos, me cuentan sus vidas. Y he conocido, tengo tres personas aquí que quiero pintarles sí o sí, por la historia que tienen. Son personas con historias de lucha, y se les ve en la cara a estas personas. Entonces, sí, suelo enfocar mucho a niños, pero también tengo los proyectos míos personales que los hago por mí, disfrute, que suelen ser por personas a quienes admiro al final, por haber pasado calvarios y... Hablas de que tienes pensado hacer esos retratos a esas personas que conoces por sus historias. Y a la hora de plasmar ese retrato, ¿qué detalle en su físico es el que realzas para poder transmitir lo que esa persona te ha transmitido? Los ojos, la mirada, algo. Pues, por ejemplo, hay una persona que es una mezcla de dos cosas. Uy, doble cara. Como los géminis. No, es una persona que tú le ves la cara, y especialmente el pelo que tiene, y te da la sensación como si fuera una leonesa, o alguien con mucha fuerza. Poder. Pero luego tiene unas cicatrices bastante grandes de una agresión muy violenta que sufrió. Entonces, esa... Constructe. Exacto. Esa... Y ver la fuerza y la alegría y el volumen y el color que tiene esta mujer. Y también mostrar, pues, cómo ha sido débil y no por su culpa, para nada. Pero como ese contraste es un poco una historia que quiero contar a través de la pintura. Entonces, eso me llevará yo creo que unos cuatro o cinco meses a acabarlo, porque quiero hacer algo bastante grande. Me encantaría hacer una exhibición sobre personas así. Entonces, quiero ir poco a poco aumentando una biblioteca de imágenes mías, de personas que he conocido, y presentar eso en algún momento de mi vida. Lo vas a hacer, lo vas a hacer, y me lo vas a contar aquí con esas personas, porque así va a ser, ¿eh? Fantástico. Así va a ser. Hecho. Eres un artista, estás dentro de este maravilloso mundo de la cultura, has viajado muchísimo, por lo que nos estás contando, y tú que estás ahora mismo aquí en la isla de Gran Canaria, ¿cómo percibes la cultura? Tengo que decir, la gente de aquí me encanta, son todos tan cercanos y tan, tan, están dispuestos a hablar conmigo, están interesados por lo que hago, quieren saber, quieren preguntarme qué estoy pintando, al por qué. No puedo decir mucho, ese tipo de cultura me encanta, he conocido muchos artistas aquí también, y buenísimos, que hay un para que me quito el sombrero imaginario, porque son maravillosos. Hay mucha cultura en esta isla, y me encanta, y es una de las razones por las que estoy pensando en venirme aquí. ¿Crees que estas personas, que cada día, bueno, imagino que en más sitios, esa inclinación por el sentir, esas emociones, cada día hay más gente que sale de ese armario? Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí. Sí, otro ejemplo, el año pasado cuando estuve aquí, había tres o cuatro niños que estaban más interesados en la cesta, que pongo a veces, antes que el dibujo. Y pude hablar con ellos y les pregunté, ¿cuál de las dos cosas te interesan más? Y el dibujo, el dibujo. Entonces les pregunté a ellos, ¿os gusta dibujar? ¿Qué soléis hacer para pasar el tiempo? Y no, en el parque, un poco vacilones, tenían 13, 14 años. Y les dije, si te gusta dibujar, es cuestión de práctica, coges un papel gris, carboncillo y un lápiz blanco, y podéis hacer exactamente lo mismo que yo, con práctica y paciencia, lo hacéis. Sí, 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 sí. Y una semana después, vinieron esos mismos niños y me empezaron a enseñar los dibujos que habían empezado a hacer. Entonces, estos eran unos niños que antes estaban más interesados en ver si me podían robar o algo por el estilo, y cambiaron y empezaron. No soy yo la razón por lo que empezaron a dibujar, pero fui una de las personas que les dijo que sí podían hacerlo. Y les importó venir a enseñarme lo que habían empezado a hacer con mis consejos. Entonces, creo que es muy importante, por eso me parece importante hacer, no quiero ponerme tampoco los pins de qué maravillosa soy, pero es importante que hayan artistas como eso en la calle para los niños que están un poco... Muchos ubicados, perdidos. Exactamente, exactamente. ¿Estás enseñando una nueva manera de mirar el piso? Quiero pensar que sí. De mirar el suelo. De mirar el suelo. Quiero pensar, sí. ¿Qué te falta por hacer? Lo que tienes todo. Siempre digo que me falta pintar un techo. O sea, me gustaría pintar en vez de estar mirando hacia abajo, me gustaría pintar... Mirar hacia arriba. Sí, pero me ha salido ahora una cosa que a lo mejor tengo esa oportunidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, mejor. Tranquilidad. Y también queremos decir una cosita que me dijiste antes fuera de micro, que eres la única, porque hay otras personas que cuando en la calle de Triana, digamos que entre comillas, se apropian de que son esas personas las que han hecho tu obra. Así que no que es Bianca, es Bianca de verdad, que es una mujer espléndida, eres espléndida. Gracias, depende del día, como los ojos y el pelo, pero sí, se intenta siempre. Es como el tiempo. De verdad que muchas gracias porque nos ha dado pixeladas de mirar el suelo de otra manera, de ese acercamiento con la infancia de nuevo, con ese poder de cambio, que si de verdad se pueden cambiar las personas. Sí, sí, pueden fácilmente. Con una palabra, con... Sí, es el apoyo. Hace falta que la gente tome tiempo para intentar arreglar una situación. Yo sé que yo no puedo arreglar la situación de 20 niños que pasan, pero les puedo dar un poquito de pasión en la vida. Les puedo dar, explicar lo fácil que es hacer algo que... de lo que luego se sientan orgullosos. Entonces, y todo el mundo puede hacer eso al final. Todo el mundo somos capaces de intentar animar a otra persona. Bianca, qué linda es de verdad. No quiero que tú me vayas. Gracias por estar aquí. A ti por atestarme. Un tiempecito. Estarás un tiempecito, se te da también el logo de viaje, pero regresarás por aquí, estarás en las fiestas del Carmen. Exactamente, sí. Y te espero por aquí porque yo sé que vas a tener muchos proyectos que contarme y no vas a estar sola en ninguno de ellos. Fantástico. Será un placer venir otra vez. Gracias, Bianca. Gracias a ti.